Todo indica que va a ser la última gira en Sudamérica, o sea la última gira en Lima Los dos conceptos anteriores en nuestra ciudad fueron espectaculares Fueron aplanadoras del rock, la verdad Con todos sus éxitos, ¿no? Tremendos músicos, la banda son músicos todos muy influyentes en la historia del rock O sea, ¿qué más se puede pedir? Es una noche alucinante y solamente para 10.000 personas Muy limitada la capacidad Tienes todo, tienes tremendo baterista que es Jan Pace Jan Gillan, uno de los vocalistas del rock más influyentes en la historia Tremendo bajista como Roger Glover Steve Morse, un genio en la guitarra Imagínate, y Don Ayer en los teclados O sea, ¿qué más se puede pedir de una banda de rock? Este jueves 27 de octubre, Deep Purple, la máquina púrbura del rock En Lima, esplanada sur del Monumental, solo para 10.000 personas Y las entradas a la venta en teletique de Wong y Metro